¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper súper mega bien y como escucharán un poquito ya mi voz, me volví a enfermar, me regresó la tos, estuve nada más bien dos días y empecé otra vez con tos, Varely también tiene tos y pues así estamos con este virus que no nos quiere dejar. Hoy es 26 de noviembre, es tábado y los peques obviamente no van a la escuela, estamos todos en casa y es el día ideal para poner nuestro árbol de navidad, de hecho el día de ayer saqué todas las cajas de decoración y las puse aquí arribita en este cuarto que no tenemos nada y aquí como pueden ver tengo todas las cajas, quiero ver que tengo, que no me hace falta y ir adornando y ya si algo me hace falta pues ir a comprarlo en la semana, también me hace muchísima ilusión porque Varely ya está de que mamá pongamos el arbolito y como en el pueblo ya empezaron a poner todos los adornos ahí está mamá que nosotros a qué hora y quiero ponerlo con los peques, espero que vaya bien porque no sé, son tremendillos, pero espero que se contengan y me ayuden a decorar y también voy a poner el árbol adentro, el año pasado lo puse afuera porque tenía miedo que pues me combinaran ahí algo y se lastimaran sobre todo, entonces este año lo voy a poner aquí adentro, ya están un poquito más grandes y entienden que es peligroso si pues hacen una travesurilla pues más este grave, pero sí también quiero que ellos participen en el proceso, no sé cuánto voy a poder grabar porque a ellos les llama muchísimo la atención la cámara y el tripodé y espero poder grabarles algo y si no pues ya les mostraré el resultado final, pero sí quiero decorar con ellos y también el día de mañana en el pueblo van a ser el mercado de navidad y bueno el pueblo, el centro del pueblo está arribita en la montaña, dos minutos nos hacemos en el coche y sí mañana vamos a ir a darnos una vuelta, sobre todo en la mañana porque ya en la noche empieza a ser frío, estamos con temperatura máxima de 10 grados y la mínima de 2, entonces sí ya empieza a ser frío, frío y pues bueno así va a ser este vlog, espero que les guste y que me regalen sus likes, disculpar esta cara así cara lavada, un poquito nada más le puse de labial, un brillito porque los fines de semana casi no me maquillo, si salimos sí, si no estoy en casa pues así dejamos también descansar la piel y también mi esposo se fue al supermercado a comprar un poquito de despensa y también por fruta y verdura que hay una aplicación donde tú compras como unas cajas pero tú no sabes que son como box sorpresa, cuesta creo 7 euros y ya te dan tantos kilos de fruta o verdura y bueno esperemos que nos salgan cosas buenas y pues nada, acompáñenme con este vlog miren estas dos cajas son de verdura y fruta de una aplicación que mi esposo tiene que se llama to go to go, algo así, to go to algo así, les voy a poner por aquí pero bueno prácticamente cuestan 6,99 y tú compras la box y no sabes que te van a regalar pero se supone que es el precio de 21 euros y aquí viene hinojo, cabolfiore, apio, cebollitas de este otro lado tenemos limones que creo que está bastante caro ahorita el limón también tenemos mandarinas, tenemos peras que es una especie de pera que creo que se llama no me acuerdo como se llama esta pera pero es cara esta otra caja de papas nos la regala el vecino porque cosechan demasiadas papas y siempre nos está regalando cajas de papas y pues bueno estas dos cajas por 7 euros creo que está bastante bien obviamente nosotros no sabemos que nos van a dar pero pues bueno verdura y fruta siempre es bienvenida y mucho más por este precio aquí Valeria nos va a decir como se llama cebollitas cebollita apio cebollita y este hinojo 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 y empezamos hinojo 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 y mientras yo poniendo esto ellos viendo No, los minions. Mira, yo me lo pongo a Gabriel. ¿No? ¿A dónde va? ¿En el árbol? Sí. ¿Papá? Dimi. Sílvia, ¿qué tal? ¿Qué te lo pió? ¿Listos? Una, dos, tres ¡Guau! ¡Mamá! ¡Yo estoy con la luz! ¡Están soplando! ¡Apána! Aún falta por terminar este arreglo de aquí Pero necesito hojas naturales y ya se las consigo en la montaña Y como estamos enfermos no hemos podido oír De momento así lo dejo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!